El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud adelanta tres importantes proyectos de investigación para los vallecaucanos. El seguimiento a mujeres embarazadas, sus parejas y bebés que han tenido relación con el SICA hacen parte de la primera tarea. Se hace seguimiento, como ya dijimos, en dos ciudades del departamento, en Buga y Tuluá, a mil mujeres embarazadas que tuvieron su producto de gestación y al esposo. Es un seguimiento con pruebas de laboratorio y seguimiento del producto del embarazo, del niño en este caso. El segundo proyecto se relaciona con la vigilancia de casos de SICA en cinco IPS de Cali. Este proyecto se adelanta con el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Es un estudio en el cual se le hace seguimiento a los niños y niñas que tuvieron ya el diagnóstico de SICA. Y frente a la preocupación por la frecuente utilización de biopolímeros, la Secretaría de Salud del Valle presentará a Colciencias un proyecto con el que se busca estudiar los efectos de estas sustancias en la salud. Es un estudio de la relación entre biopolímeros y que son las sustancias que las mujeres y las personas están aplicando de forma indiscriminada versus la morbilidad y la mortalidad que tienen. La meta es contar con los resultados de estos estudios antes de finalizar este año.